Y que pasaste, olería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de la Liga Master con el Madrid Si, hoy vamos a ver la plantilla más o menos, más o menos que más del Madrid En Minecraft y también la veremos por supuesto en Ultimate Team, vale, ya que en Ultimate Team pues seguramente si la pueda tener completa Vamos a ver que es lo que tenemos, vale, sabéis que ayer hicimos un directo Si, un momento, un segundo, eh, nadie se ha enterado Bueno, eh, ayer hicimos un directo, vale, sacando a todos los jugadores españoles del representante que había Y, bueno, pues muchos de esos jugadores nos sirven para esta plantilla Como vais a ver, tenemos en la portería de Egea, sí, el portero era Black y el suplente de Bananuma Pero no tenía otro y, bueno, pues he puesto a Egea porque ha sonado muchísimo para el Madrid Estuvo el tema del fax ahí con el cachondeo, ¿no? Y, bueno, pues Egea será el portero Línea defensiva con Klosterman, Ramos, Nacho y Carabajal De estos cuatro, Klosterman y Carabajal eran lateral derecho titular y lateral derecho suplente del equipo Tenemos a Ramos, que en la última temporada no estuvo, pero sí en las anteriores Y también tenemos a Nacho, que creo que estuvo... no sé cuánto tiempo duró en la primera temporada Pero sí que estuvo Nacho en la primera Y, bueno, pues, eh, creo que estuvo en la primera Tuvo que estar seguro porque estaba en el equipo inicial, así que ya está No tengo a ninguno de los otros centrales, ni a ninguno de los... a ninguno de los dos laterales izquierdos Así que nada, esta es la línea defensiva que he formado, ¿vale? En medio tenemos a Gaby, ¿vale? Gaby, jugador que hemos tenido, ¿no? Tuvimos a su Riyen, sí, al Riyen de Gaby lo tuvimos en el equipo Isco, por supuesto, jugador titular indiscutible del equipo Y por otro lado, Marco Asensio, la estrella, no, la estrella, la joven promesa Que dejó de ser joven promesa, vaya, jugadorazo Marco Asensio Que también formará aquí en el medio ¿Quiénes faltan? Pues faltan Kroos, Modric, Kovacic y Dani Ceballos ¿Vale? Son los que faltan en este centro de campo Sabéis que Asensio, pues, era el extremo izquierdo suplente Y nos vamos al ataque, donde tenemos a Pulisic Que era, sí, el extremo derecho titular suplente... titular suplente iba a decir El extremo derecho suplente, el titular, sabéis que era Bale Arriba como delanteros teníamos tanto a Dybala como a Rashford He puesto a Borja, porque Borja, bueno, pues al final sí que lo teníamos a Borja, ¿no? ¿Y por qué no? Ponerlo aquí como delantero Y por último, Cristiano Ronaldo ¿Vale? Cristiano Ronaldo, aquí el extremo izquierdo suplente, pues era Asensio, ¿no? Así que, bueno, pues este es el equipo que se nos queda Evidentemente, no es una plantilla 100%, ni muchísimo menos Pero es lo que hemos podido conseguir En el banquillo, pues tenemos a Iker Casillas ¿Qué decir de Casillas, no? Y del Madrid Odriozola, pues porque Odriozola le ha sonado mucho por el Madrid Poco más, la verdad, está aquí Por eso simplemente Tenemos también a Marcos Llorente, jugador actual del Real Madrid James Por supuesto un jugador Muy bueno, ¿no? Que tuvo Bueno, tuvo un muy buen año en el Madrid Tuvo un año medio bueno Y un año que la verdad es que no fue malo Y... Y bueno, tuvo pocos minutos, pero Para mí el año pasado de James no fue malo Ni muchísimo menos Tenemos a Lucas Vázquez, otro de los jugadores del Madrid actual Tenemos a Figo, porque Figo es leyenda del Madrid Y... Por último, Álvaro Morata también Un jugador muy madridista Pues nada, pues con este equipo Nos vamos a enfrentar a alguien En Copa de Desafío en línea, ¿vale? Vamos a jugar un partido online Y... Vamos a ver qué tal nos va esta plantilla La verdad, esta plantilla en específico no la he probado Pero sí que he probado a... Prácticamente todos los jugadores de... De esta plantilla Y vamos a jugar el torneo de España Sabéis que están todos... De bastantes países, ¿no? Hay torneos ahora de bastantes países De hecho, creo que se corresponden con todos los representantes que hay Y... He ganado ya todos ¿Dónde está el de España? Que es el último ¿Qué? Sí, es el último Pues nada, pues es el último de España Y es el que vamos a jugar, ¿vale? Creo que no tengo los 11 jugadores... No tengo los 11 jugadores españoles para la bonificación Ah, pues sí, sí que los tengo Tengo los 12 de 11 Claro, es que al final Con todos los españoles que saqué ayer Pues imaginaos, ¿no? Tenemos aquí Muchísimos Pues nada, pues vamos a tener además Bonificación de GP por este partido Gane o pierda Y... Nada, lo vamos a enfrentar aquí Pues no sé a quién Vamos a buscar rival Y ahora cuando lo encontremos Volvemos Bueno, tenemos aquí ya el rival, ¿vale? Eh... Eh... ¿Qué decir? De Gea Varane Tiago Silva Ake Koke Iniesta Isco Netbet Neymar Romario Y Johan Cruyff Eh... Bueno, pues no tiene casi equipo, ¿eh? No, para nada Para nada Tampoco tenía Banquillo Tenía Cavani Suso Asensio Heinrich Mario Gómez Equipazo, ¿vale? Tiene equipazo aquí el rival Lleva a Bulgaria No sé por qué Eh... Y nosotros pues llevamos a este equipo Eh... Isco y Nacho bajos... Bajos de moral Pues tío, vais a jugar igualmente ¿Qué quieres que te diga? No os voy a cambiar a estas alturas Vamos a comenzar, ¿vale? Eh... El bicho el 9 Por supuesto Y veis que las equipaciones de España Están actualizadas Yo no he tocado nada, ¿vale? Me preguntaban ayer en el directo Yo no he tocado nada Pero las equipaciones de España Están actualizadas Las de Bulgaria, por ejemplo, no Imagino que las de las selecciones del mundial Sí que lo están Y nada, pues con este equipo Por cierto Por cierto Eh... Si ponemos Asensio media punta Este medio centro Suben un poco de media Que no es tontería Si además lo podemos adelantar un poco Asensio Podemos retrasar un poco más a Gaby Y ahí es que lo podemos abrir también un poco más Asensio lo vamos a tirar así un poco a la banda Que Asensio es más de banda Y ahí es que lo podemos poner un poco más por el centro También un poco adelantado Pero bueno Sí, más o menos así El dibujo está bien El dibujo táctico Y vamos a comenzar el partido Espero ganarlo Y por supuesto veréis Los goles Las mejores jugadas Y todo Brutal Brutal, de verdad Increíble la jugada Entre Borja Mayoral y Asensio Y Borja Mayoral Demostrando Por qué estaba en el equipo Por qué era el tercer delantero Por qué Le dábamos tantas oportunidades Y por qué marcaba prácticamente En cada partido que jugaba Borja Borja Madre mía Pero, pero Menuda suerte he tenido Vamos ¡Sí! Borja Mayoral De nuevo Que la lía, tío Que la lía Borja Ahí Luchándola Llevándosela Y dejándola La perfecta Para que Marco Asensio La meta No ¡Sí! Parecía que no entraba Pero es que Borja De nuevo Se adelanta al pase Y mete El tercero 3-0 Doblete de Borja Mayoral Y una asistencia Por favor Eh Imaginaos si tuviese Más media De verdad Qué jugador Qué jugador Oh, dejé a salva Dejé a salva Fallo ahí Gordo defensivo Y fallo de nuevo Y esto acaba En puertas Saqué de puertas Sí, saqué de puertas Cuidado Vale, cuidado ¡Uuuuuh! La que ha cortado El defensa Se venía el cuarto Se venía el hat-trick Bueno, pues Se acaba la primera parte Con este 3-0 Que Que ha sido Bastante, bastante bueno Joder Doblete de Borja Asistencia Asensio Eh Es que está saliendo Todo a la perfección, tío Son faltas Un gol del bicho Un gol del bicho Tiene que haber Antes de que acabe el partido No me lo creo ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, tío Primero la dejada de tacón Para Pulisic Pulisic tira La rechaza al portero Y le cae el rebote A quien si no A Borja de nuevo ¿Qué hace? El tercero Hace el hat-trick El cuarto del partido Madre mía, por favor Menuda locura de jugador ¡Ay, ay, ay, ay! Cristiano La tuviste Ahí, la tuviste Salvó a David Salvó a David Salvó ¿Cómo la ha liado otra vez, Borja? ¿Cómo la ha liado otra vez? ¡Oh, tío! Me lo ha salvado Y otra vez ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que se suspende el partido Por la conexión? ¿Me estás vacilando? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me vas a dar la victoria Después del repaso Que le estaba dando Se suspende el partido ¿Por qué quiere decir esto? ¿No me vas a dar la victoria o qué? Ah, vale, vale, vale Porque tu rival sabes que no estaba Vale, vale, vale A ver, es que no estoy acostumbrado A que me tiren del cable Entonces no sé cuál es el mensaje exacto ¿No? Sí, evidentemente Si ha sido victoria Evidentemente Es que le hemos pegado Un repaso brutal Nos hemos llevado 8500 GPs Por este partido Y Creo que además Nos da un representante Efectivamente Pues vamos a abrirle Vamos a abrir a este representante Y vamos a ver Que nos toca Y bueno Pues cerramos el vídeo Con eso, ¿no? Creo que Creo que sí Creo que puede estar bien Has ganado Todo para el ganador Sí, es el nombre del torneo ¿Vale? Y vamos a abrir Ese representante Que le hemos dado ¿Vale? Hemos pegado un repaso brutal Con actuación estelar De Borja Mayoral Hat-trick Asistencia Y ha estado a punto De dar otra asistencia O otras dos asistencias Por lo menos Brutal Brutal, ¿eh? Brutal Borja Mayoral De verdad, ¿eh? Joder No me lo esperaba, tío No me lo esperaba para nada Bueno, tenemos este representante Que es una locura ¿Qué es esto? 11 nacionalidades Silver Silver o más Nivel 1 Y hay casi 800 jugadores de plata Aquí yo creo que está Todo junto Aquí tiene toda la pinta De que está todo junto No nos va a tocar nada Ni de coña Pero bueno Vamos a abrirlo A ver qué tal Hay prácticamente 800 jugadores de plata ¿No hay espacios para jugadores? ¿No hay espacios? Pues habrá que aumentarlo Tío 18.500 Que me clavan Para aumentarlo a 175 Madre mía Qué locura Qué locura Lo que te clavan por eso Pero bueno Es lo que hay Vamos a fichar a un jugador Vamos a fichar a este jugador Que no sé Puede tocar cualquier cosa Y va a ser un plata Huele a plata desde lejos Huele a plata Mirad la cantidad de platas Que han salido seguidos ¿Cuánto han podido salir? 15 y plata seguidos 15 bolas de plata ahí seguidas Pues por ahí andará Marafona Gran jugador Muy conocido Marafona Que es el último El último representante Que vamos a abrir En este vídeo Y el primero y el último Y nada más Vale Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a ir A FIFA 18 Nos vamos a ir A Ultimate Team Aquí estamos ya En la segunda parte del vídeo En Ultimate Team Como decía En FIFA 18 Aquí estáis viendo la plantilla La vamos a ver En profundidad es esta Y esta sí que es La plantilla original El once Titular que tuvimos En la Liga Master del Madrid En la última temporada O Black La portería Carvajal Baran Stones Y Marcelo En defensa El medio Para Cross Modric E Isco Y arriba Gareth B Junto a Cristiano Ronaldo Y Dybala Con referencia ofensiva Tenemos también más En el banquillo A Donnarumma Vallejo Teo Hernández Ceballos Kovacic Asensio Y Rashford Vale He decidido no poner Los reservas Porque total Para qué Para qué Tenemos también a Borja Vallora por aquí Vale Y bueno Pues con esto Lo tenemos todo Este Asensio Este Asensio Va a salir de la segunda parte Vale Dadlo por hecho Dadlo por hecho Tío Bueno pues con este equipo Sinceramente no sé Donde vamos a jugar Vamos a jugar A ver Sigue habiendo squad battles Sigue habiendo plantilla destacada Sí Sigue habiendo squad battles Y sigue habiendo plantilla destacada Bueno vamos a jugar contra esta Bobby Moore Una plantilla de Inglaterra Básicamente Una plantilla de Inglaterra Con bastantes cartas especiales Y con noble aquí Que la verdad es que no sé Qué hace aquí Es que miras a los jugadores Y ves aquí a este hombre Y es como Vale Vale creo que está Porque es el Porque es el West Ham Tiene toda la pinta Porque si no No entiendo que también Este Arnautovic Coyate Y ya está Vale son los dos únicos No ingleses Dentro del once Y entiendo que es por eso También está por aquí Lanchini y Antonio Pues no sabía yo Que Bobby Moore Había jugado en el West Ham United Pero viendo esto pues Es evidente que sí ¿En qué dificultad vamos a jugar? Pues está aquí Leyenda Vamos a relajar un poco Vamos a ir en profesional Vale Vamos a ir con la calma Vale ya Leyenda Está el modo carrera del Cádiz Aquí queremos ir con la calma Queremos disfrutar De un buen partido Ver coles Buenos goles La equipación del Leicester No tío Esto no puede ser La cambio y Y nos vemos ya en el partido Aquí vemos otra vez La plantilla Poxa Es que la plantilla Es plantillaza Es bastante Buena la plantilla Y Hay bastantes jugadores Que son importantes Ahora mismo En la selección inglesa ¿No? La mayoría de ellos La mayoría de ellos Son jugadores Ahora mismo muy importantes En esta selección inglesa Que está disputando el mundial Aquí estamos En Santiago Bernabéu Por supuesto Que ese ya era mi estado Y yo no lo he tenido Que poner Ni mucho menos Y Aquí vemos la equipación De Madrid Vemos a Luka Modric Y vemos a todos Los jugadores del Madrid Que van a disputar Hoy este partido Grandísimo partido Y Bueno pues como decía Intentar marcar goles Y Que disfrutéis viéndolo Oh Menuda parada Que ha hecho Joe Hart Al remoto de Cristiano Que por cierto Es la primera vez Que lo pruebo Creo Madre mía De mi vida Por favor Por qué Por qué tantos rebotes Por qué está tan chetada La máquina Tío La máquina es llegar Y marcar Tío Es que es así 100% Tío Qué gol es ese Qué gol es ese El pase atrás Que se va el tiro al palo Y el rebote Que le cae En el pie En el pie Con Carvajal Que se queda A centímetros No sé pillarlo Pues muy bien Muy bien A remontar ahora Sin problemas Qué bien Isco Qué bien Isco Por favor Qué jugador es Isco De verdad Gol Empate a uno Vamos Lo de Cristiano Es un abuso Ha cortado ahí El defensa Mágicamente Porque la máquina Está chetadísima Pero Es un abuso Vamos Iba Síguela Y no No sigue No sigue Porque el defensa Lo corta todo Coullate Pero bueno Pero bueno Pero qué gol Es ese Tío Es que es brutal Tío 26 minutos Del partido Ha llegado dos veces La de antes Sí está Qué gol es este Se puede saber Qué gol es este Qué hace Carvajal Primero Y después Cómo se la cruza Ahí Va al palo Perfecta Varane Tampoco llega No entiendo nada Tío De verdad No entiendo nada Tío Va chetadísimo Tío Ok Vamos Vámonos Tío Buena jugada Me dio al de Gareth Bale Y el centro Perfecto Para que lo remate El bicho El bicho Quién sino Gol Es gol Es gol En tres llegadas Tres goles Tío Joder Por un fallo ahora de Varane Tío Se ha quitado Es que se ha quitado No es Varane Es Stombs Es que se ha quitado Después de O'Lac Se la mete por su palo A O'Lac Tío Se la mete por su palo A O'Lac De verdad Harry Kane Muy pesado Tío Muy pesado Falta Eso Eso es penalti ¿Vale? Eso es penalti ¿Vale? Eso fuera del área No sé qué criterio tiene este juego Pero eso fuera del área Te pita falta Pero dentro del área No te pita penalti Y es penalti Ha sido penalti Y no lo ha querido pitar Muy bien este juego Muy bien Vuelo de Vuelo de Hart Vuelo de Hart O'Lac no para una Y Hart vuela Se le va alta Se le va alta La volea de Ibala Tío Era buenísimo Era buenísimo Y podría haber sido un golazo No sé para qué deja seguir Tío Si va a sacar de fuerte El árbitro es imbécil Bueno 2-3 2-3 La situación es que 2-3 Y no entiendo La verdad El 2-3 No entiendo cómo estamos 2-3 La verdad No sé No logro entender Cómo estamos perdiendo 2-3 Han tenido 3 ocasiones Por fallos ofensivos No sé Igual es que no tenemos Cien de química Y está afectando al equipo No tengo ni idea O'Lac no para una Y nada Cada vez que ha llegado Al mercado Prácticamente Es que es así Vamos Joder Píllala Píllala Toni Kroos Toni Kroos Golazo Tío Qué golazo Ha metido Tío El 4-3 Que de momento Nos da la victoria Díbala 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 Hace una jugada Aquí Individual Que acaba Con la manita Al gol Que sentencia El partido Menuda jugadita Que habían hecho Tío Y O'Lac Que salva La primera De todo el partido Increíble No Me lo puedo Creer A 16% Con la cara Ya hecha No No me lo creo Tío No No me lo creo Tío Por qué poco De verdad Por qué poco Se ha ido Al gol No me lo creo Tío ¿Para qué cortas Eso Tío Tienes ya El partido Perdido ¿Por qué cortas Eso Tío Deja que llegue El balón Y déjame marcar Otro más 5-3 Se acaba el partido El partido Que me ha costado Parece que no Pero el partido Ha costado Tío De hecho Me he ido perdiendo Al descanso No creo No sé Tío La máquina Que sabéis Que cuando llega Marca Y ya está Tío Llega y marca Gol Y no se puede Hacer más En fin Final del partido Con un 5-3 Isco Hombre del partido No No Hombre del partido Harry Kane Y la terra Pierde por 5 goles Pero Harry Kane Es el hombre del partido En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio final De la Liga Master De Madrid ¿Vale? Hemos tenido La parte de MyClub Hemos tenido aquí La parte De Ultimate Team Con el equipo real ¿No? Al 100% Y bueno Pues poco más La Liga Master Que acaba ya Hasta PES 2019 Y sí Estamos a 22 de junio Pero la Liga Master Acaba hoy Vamos a estar Dos meses Un poco más de dos meses Sin ver Liga Master En el canal Pero bueno Cuando salga el PES Le daremos muy fuerte No sé todavía Si habrá una serie Si habrá dos Una va a haber mínimo Seguro Y Tengo que ver Si va a haber una serie Si va a haber dos series Porque vamos a estar Un mes Solo con PES 2019 Así que bueno Tengo que pensar ¿Vale? Tengo que pensar Ya veremos Que es lo que ocurre Os iré informando Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!